Desde el año 1989 que la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile realiza su ramada de fiestas patrias y este año no fue la excepción. En el sector de Tadeo Hanque la brigada nuevamente realizó su tradicional celebración, la cual cada año cuenta con un mayor marco de público. El comandante Alejandro Barrera, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Primera Brigada Aérea, señaló que si bien siempre han estado abiertos a todo público, su creación surgió de la idea de poder reunir a los amigos de la Fuerza Aérea. Es tradicional ya acá en la ciudad de Iquique, la Primera Brigada Aérea la está realizando desde el año 89, ya donde de ahí en adelante ha tenido distintos nombres hasta el año 2009, el año 2009 se le pone definitivamente el nombre del Jote con espuelas. Siempre ha estado abierta la comunidad de Iquique, pero principalmente nació como una intención de la institución de invitar a los amigos de la Fuerza Aérea. Todos los Iquiqueños saben que la Fuerza Aérea ha sido un elemento muy importante acá en la región y es por eso que hay muchos amigos, mucha gente afina a la institución y esta actividad se abrió principalmente para ellos. Esta ramada durante tres días ofreció una diversidad de números artísticos netamente chilenos como la banda Varsovia y el grupo folclórico Kirky Guaira. Además estuvo presente el humorista nacional Rudy Rey, que nos ofreció a los asistentes su nueva rutina. Dado vuelta a la página, nos reímos de eso, me ríe de mí, de lo que me pasó. Vamos a Bolivia, por ejemplo, trabajé en Bolivia en Red Uno, me fue muy bien, me traje un mar de aplausos. Y después, bueno, también ahí cuento cómo estuve en Perú, en la Unión América. ¿Qué pasa el desgraciado que fracasó en Viña? Estuve en muchos programas. Estuve en Brasil también, no pasa en la raja. Entonces aquí cuento más o menos la historia, me dieron la oportunidad de hacerlo acá en esta ramada tan bonita. Así que mañana vamos a estar en Colombia, vamos a estar en Europa. Entonces después al final me reencuentro con mi gente en Chile, en las fiestas patrias, y eso se trata del regreso, que al final es la nueva rutina de Rudy Rey. En la fonda de la Fuerza Aérea estuvieron presentes diversas autoridades, entre ellas el intendente Michel Cártez y el alcalde de nuestra ciudad, Jorge Soria Quiroga, quienes disfrutaron y bailaron junto al resto de los presentes, celebrando las fiestas patrias como buen chileno. ¡Suscríbete al canal!